A pie de surco, el campesinado cubano crece en ideas y dedicación a la noble tarea de producir alimentos. Seguros de sus días y compromisos con el país, también disponen de los conocimientos y asesoría legal para cada trámite que tiene como centro la tierra y sus cultivos. Estamos en medio de un proceso de 43 medidas para el fortalecimiento del sistema empresarial cubano. Son 63 medidas o más de 63 medidas ya para la atención al tema de la agricultura, pero estamos también en medio de un proceso de perfeccionamiento de las estructuras de gobierno. Cuando hablamos de perfeccionamiento de la economía, hay una cuenta pendiente del sistema nuestro que tiene que ver con el proceso de contratación. Y la contratación es un tema que, como digo, tiene muchas aristas, tiene muchas cuestiones pendientes, tiene muchas cuestiones en las cuales todavía hay que fortalecer el trabajo nuestro y la atención que debe prestárselo por todos los que tienen a su cargo esta actividad que evidentemente recae en los principales directivos de cada uno de las actividades. De conjunto con otras instituciones, Asistencia Legal Cienfuegos tiene entre sus principales funciones y objetivos brindar el asesoramiento desde la ley a diferentes sujetos de la economía. Trabajo que hace posible que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, rumbo al aniversario 65 del Congreso Campesino en Armas, avance en los conceptos económicos trazados por el país. Todos conocemos que nuestro país se encuentra inmerso tanto en un proceso de transformación del sistema económico como del ordenamiento político urbano. Y por supuesto, eso demanda a nosotros mucha preparación, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Diez años de asistencia legal Cienfuegos en los que ha primado la profesionalidad y entrega de un colectivo que no detiene su paso en la contribución al desarrollo económico de la provincia y su vínculo con el sector campesino y empresarial. Yusniel González Hernández, Notisur.